A punto de que le cortasen la cabeza en la guillotina, María Antonieta perdonó a todos, inclusive a su verdugo, y les pidió perdón por los males que hubiese cometido. María Antonieta nació un 2 de noviembre de 1755 en Viena. A los 14 años de edad, a instancias del rey Luis XV, se casó con el heredero al trono, Luis Augusto. Así empezaron las críticas contra ella, pues durante los primeros 7 años de matrimonio no le dio un hijo al delfín. Lo que no sabían sus críticos es que durante ese tiempo el delfín no había consumado el matrimonio, por lo que María Antonieta se dedicó a los grandes bailes, al juego y al teatro. Cuando Luis XV murió en 1774, María Antonieta y su marido se convirtieron en reyes de Francia. Entre sus excesos, los cuales fueron exagerados por sus críticos, fue el que recortó el número de miembros del personal que trabajaba en el palacio, lo cual ofendió a los nobles. En 1789 la revolución francesa empezó a florecer cuando Francia se fue a la quiebra. La familia real fue trasladada de Versailles a París y vigilado a sus miembros como prisioneros. El 21 de junio de 1791 intentaron escapar, pero fracasaron. Y casi un año después, María Antonieta y Luis XVI fueron arrestados por traición. En enero de 1793, Luis XVI fue decapitado. María Antonieta supo que su muerte estaba cercana, pero matuvo una tremenda interés y seriedad. Características que mostró hasta el mismo instante en que la guillotina le cercenó la cabeza el 16 de octubre de ese mismo año. María Antonieta no fue feminista. No hizo mucho a favor de algo, pero su nombre figura en mi lista de una mujer en la historia, porque antes de morir, después de perdonar al verdugo, le dijo, ya cumple con tu deber. Se enfrentó a la muerte como una reina. José Luis del Mar presentó para frente a frente a una mujer en la historia. María Antonieta. María Antonieta. María Antonieta. María Antonieta. María Antonieta.